Recién leía una nota muy linda que te preguntaba una colega, lo de Indiana, que en una tarea para el colegio decía algo así como la persona que tengo que elegir para el 2021 es Manu. La consigna era mi persona favorita del 2021 y bueno, para nuestra sorpresa, lo eligió Manu y escribió un montón de cosas re lindas que te juro que lo leí y se me caían las lágrimas. ¿De verdad? Me emocionó, sí, mal. Es que es muy profundo lo que puso. Sí, muy profundo, por eso me sorprendió, se me caía el lagrimón cuando lo leí. La parte que ella dice, llevó nuestras vidas, encontramos otros vínculos de la parte de la familia de él y también dice, la veo más contenta, más feliz a mi mamá, una cosa así. Sí, sí, espectacular, nos trajo alegría, mi mamá está feliz, la ayuda, no, no, te juro me mató de amor. Me imagino, Nicole, un año de estar tan ensamblados y demás, se debe charlar, digo, por ahí, no sé si crees en el casamiento todavía, no sé si esas cosas por ahí son temas de conversación, por ahí a Manu le gustaría. Sí, sí, se charla, se charla, sí, sí, se charla. Ah, qué lindo. Sí. A ver. Lo que él le haga feliz. Vos estarías, lo que él le haga feliz, vos accederías, digamos, si hay una propuesta formal, accedes, te jugás. Yo creo que sí, yo creo que sí. Qué lindo, vamos todavía, mira, qué lindo hablar, el año pasado hablábamos de otras cosas, hoy estamos hablando de cosas. Decía mis hijas, dicen, mamá, nunca fui a un casamiento, yo quiero ir a un casamiento. Vamos todavía a un casamiento, la prensa estará invitada, si hay casamiento, por lo menos a la... No sé, no sé, no, viste que yo hace rato que la intimidad la trato de contener lo más que puedo. O sea que puede llegar a pasar que un día, no sé si se arrodilla o te deja un anillito ahí, alguna sorpresa. ¿Te gustan ese tipo de propuestas, así como esas sorpresas? No sé si tiene ese costado tan romántico, ¿eh? Ah, no, ah. No, no, o sea, es muy expresivo y da, y da, y súper generoso y amoroso, pero esa cosa romántica, no sé si la tiene. No sé si la... Ah, bien. No sé. Pero a vos te gusta, digamos, si viene con una propuesta así, te pones como sea. ¿Qué es vos te...? ¿Te va esa...? Como sea, que sea la propuesta, me va a matar de amor, a ver, no, no... Manu, querido... No necesito mucha... Mucha... Parafarnaria, ¿no? Manu, querido, si estás viendo esta nota, ya está, que tomen. ¿Volverías a ser mamá? Ah, sí. Y, bueno, es un poco el mismo camino, ¿no? Es un poco el mismo camino. De lo que venimos hablando. Perfecto. Me encanta. Sí, él no tiene hijos y le encantan los chicos, así que... Me parece que capaz que le gusta, ¿no? Sí, puede que sí. ¿Te ha hablado de eso también? Se habla, se habla. Vamos todavía. Del otro lado, ¿todo bien con Fabián? Digamos eso, digamos, ¿estás contenta? Hay un embarazo, van a tener hermanitos tus hijas, hermanitas. Mis hijas estén felices, que siempre digo, son mi prioridad número uno. Yo estoy feliz, así que el resto... Puede haber una familia ensamblada, ¿viste? Como la de Luciano Castro, con Sabrina Rojas, con el Tuglope, Marcelo, con Guillermín, algún día así todos juntos. Ah, sería espectacular. Yo siempre pensé que iba a ser así. Siempre pensé que iba a ser así. Te juro, pero bueno. No. No. Gracias por ver el video.